Los operativos contra el transporte público irregular arrojan resultados positivos y las principales organizaciones de transportistas del estado han solicitado que se extiendan a todos los municipios de la entidad, afirmó Julieta Gallardo Mora, titular de la Comisión Coordinadora del Transporte Público del Estado de Michoacán, COCOTRA. Hasta la fecha de ingreso de los operativos contra el transporte irregular se han realizado en Morelia, Uruapan, Zitácuaro y Lázaro Cárdenas, pero organizaciones de Pátzcuaro, Zamora, Zacapo y otros municipios han solicitado la presencia de los inspectores. Cabe destacar que la COCOTRA se encuentra en prácticas tanto con las autoridades municipales como con las organizaciones locales y regionales de transportistas a fin de coordinar los trabajos de reorganización del sector y del inicio de los operativos. Por ello, pronto se tendrán noticias de COCOTRA en todos los municipios del estado en donde se está por iniciar un proceso de reordenación, como lo instruyó el gobernador del estado, Silvano Orioles. Las principales problemáticas que enfrentan los concesionarios son el pirataje, la invasión de rutas, taxis que prestan servicios de colectivos, bases no autorizadas y duplicación de placas, entre otros, explicó Alejandro Hernández Álvarez, director de operaciones de la COCOTRA.